¿Por qué te hayas marchado? A lo mejor de plano yo no era el indicado Se fue la posibilidad... Mejor que te pasó, se supone que eso era Ay, a tú si no fue así, yo te quería de a de veras Es bien tonto el corazón, pues se enamora Siempre me pasa lo mismo, lo doy todo y no valora Esta noche se me olvida que te di mi corazón Tantos besos que nos dimos, me los lavo por alcohol Hoy me fumo tu recuerdo y todo lo que prometiste Y aunque estoy malherido, sé que no voy a morirme Esta noche se me olvida cuando te dije te quiero Lloraré lo necesario y me levantaré de nuevo Una más y una menos y al final mira que sigo Y como quiera te olvido, como quiera yo te olvido Ay, chiquitita Prestigio norteño Es bien tonto el corazón, pues se enamora Siempre me pasa lo mismo, lo doy todo y no valora Esta noche se me olvida que te di mi corazón Tantos besos que me diste, me los lavo por alcohol Hoy me fumo tu recuerdo y todo lo que prometiste Y aunque estoy malherido, sé que no voy a morirme Esta noche se me olvida cuando te dije te quiero Lloraré lo necesario y me levantaré de nuevo Una más y una menos y al final mira que sigo Y como quiera te olvido, como quiera yo te olvido Esta noche se me olvida